Má, ¿te querés ganar mil pesos? Bueno, sí, ¿qué tengo que hacer? Tenés que jugar un juego, vení. Tenés tres intentos por los mil, tenés que jugar a este juego. Te voy a firmar para que la gente vea que es real que te los voy a dar. Así que es un juego muy fácil, son tres niveles. Dale, arranca. Va bien, va bien, dale que son mil. No es demasiado fácil para que sean mil pesos, ¿qué onda? Y bueno, el tercero es más difícil. Vas por el segundo, va bien. Bueno, ya está el tercero, ves que esa parte es difícil. ¿Cuántos niveles son? Tres. Así que este será tranquila, si no perdés. Pero acá es imposible. ¿Viste? Yo te dije que no era tan fácil. ¡Ay, la p*** de p***! No lo pasaste, me quedo con los mil.